Mirá, creo que es un mal para los chicos porque en lugar de estar como en la época mía jugando a la pelota en un potrero o algo, están jugando con una realidad virtual que no existe y que es toda mentira y no le hace bien a la capacidad mental de cada chico. Ella está jugando, vos jugás al Pokémon, ¿no? Sí, juego, me gusta mucho. Te lo bajaste, bueno, hace dos o tres días, ¿no? Que salió y ya lo tenés. Sí, creo que el jueves me lo bajé. Igual no tengo muchos porque me cuesta encontrarlos. No me gusta entrar mucho con eso, era por la calle, tampoco. Así que bueno, igual acá es más tranquilo, antes de donde vivían directamente ya no lo podía sacar. Así que bueno. Y aquí en la costa también has llegado, tenemos diferentes Poképaradas y te veíamos recién que estabas jugando. ¿Vos qué pensás acerca del Pokémon GO? Y está bueno, salimos con los chicos más que nada, nos juntamos en las plazas, primero tomamos unos materiales y después salimos todo el día a buscarlos. Tengo alumnos ya grandes y tengo una conocida con 20 años que tiene el Pokémon GO y yo no puedo creer. Conozco mucha gente, muchos chicos que están metidos con los jueguitos, con los teléfonos y para mí creo que no es sano. Hablando mal los boludiza porque ya ha causado accidentes, le han robado celulares a chicos porque están pendientes del celular. Se pierde el contacto físico como antes, qué sé yo, interactuábamos persona a persona y ahora es como que bueno, están aislados con el teléfono. Nosotros ayer salimos con unos amigos, nos encontramos dos pibes y nos hicimos re amigos. Ahora nos vamos a juntar hoy para también salir. ¿No se conocían? No, no nos conocíamos. Fue así, estaban jugando, le decimos quiénes venían a jugar con nosotros y bueno, nos hicimos amistad. ¿Pero vos qué edad tenés? 26. 26 años. Y sos de la generación que veía desde chicos el Pokémon, ¿no? La serie esta japonesa. Sí, bueno, era cuando era la chica. Igual después, bueno, salieron los más nuevos pero ya no me gustaron, me gustaban más los de antes. ¿Y qué te parece el Pokémon GO? Porque hay mucha gente que está un poco en contra, ¿no? Acerca de este juego, de los chicos que salen a la calle y están con el teléfono todo el tiempo. No, me parece bien, o sea, está bueno. Aparte tiene varios monumentos, te dicen dónde podés ir a recargar Pokébolas, entonces está bueno. Pero ahí por la gente que no conoce y viene acá a la costa, tiene un montón de cosas para recorrer. Y vos, no sé, estabas mirando hacia abajo, cabeza agacha, estás un poco avergonzado, ¿no? No, no, para nada, no, es que mi teléfono no lo agarraba y no lo pude bajar por eso. Es un envidioso. No lo pude, no lo pude jugar. Yo no pude. Estás fuera de onda, entonces. Quedás fuera de todo porque el teléfono no me lo agarra. Pero si no vos lo jugarías también, le darías una chance al Pokémon GO. Sí, ¿cómo que no? Sí, yo también lo miraba. Sí, yo miraba el Pokémon. Pero bueno, el teléfono no me anda y no lo pude jugar. Eso sea, que tener cuidado, no estar mirando mucho tiempo el teléfono, te podés llevar puesto acá algo. Sí, sí, por eso siempre antes de cruzar la calle tenés que mirar algo. Y con respecto a la seguridad también te genera cierto nivel de inquietud o preocupación, digamos. Salís por lugares que sepas que son tranquilos, ¿cómo es la cosa? Sí, sí, vas a salir siempre por Chiosa o Costanera. Si salimos para allá tenés posibilidad de que pase algo. Ahora está muy copado, o sea, me copa la onda encima, cómo está todo graficado, ¿no? Porque te marca todo, en todo lugar, la foto, todo. Eso es lo que más me copa. Igual es difícil capturar los bichitos de esos. Yo me paseo por todos lados y no consigo nada. Yo veo algunos que por ahí tienen mocha de cosas y yo me paseo por todos lados y no tengo nada. ¿Cuántos Pokémon tenés ya? Tengo, ahí te digo. Tengo 96 Pokémon. ¿96? Y tengo dos Pikachus. Dos Pikachus, bueno, re bien, porque hace dos días nada más estuviste cazando. ¿Cómo haces con el tema de la batería? Porque también es... Tiene mucha batería por el tema de GPS. Te come demasiada. Cuando tengo que ponerle el 15%, vuelvo a mi casa, lo sigo cargando y después vuelvo a salir. Bueno, ¿cuál es tu objetivo? Ser un maestro Pokémon, me imagino. Pero tenés algún Pokémon que tengas en mente que no pudiste capturar todavía. Mew se llama, es un Pokémon legendario. Que es muy complicado de encontrar y si lo encontrás, ya está. ¿Cuántos Pokémon tenés, más o menos? Y ponés unos 20, más o menos. Si le tuvieras que decir algo a la gente que no conoce, que por desconocimiento quizás no le da una oportunidad al juego. O por su edad, porque no conoce la serie Pokémon, no quiere ni siquiera abrir la aplicación. ¿Qué le dirías vos? Que lo jueguen, que es muy buen juego. Pero, aparte de sociales, caminás y conocés partes nuevas que no conocés de tu pueblo, así. Si yo ahora me voy a ir para la plata, va a conocer más la plata. ¿Y saliste con la moto? ¿Pasaste por la poca parada? ¿Estás con tu novia? Yo me gustaría preguntarle qué opinión tiene. ¿Vos lo bancás, no? ¿O no? Sí, a mí no me gustaba mucho, pero después me enganché yo y lo descargué yo. Ah, bueno, no tiene ella, no tiene internet ahora. Ese es un problema. Bueno, viste que hay mucha gente que opina contrariamente, como que piensa que es un juego que genera adicción. Ustedes venían en la moto, paraban, bueno. No casi nada, porque acá es muy tranquilo, ¿no? Pero, ¿ustedes qué piensan acerca de esa gente que lleva la contraria, digamos, al juego? En realidad, no sabría ver cómo decirte, porque un poco de razón tienen, igual. Pero bueno, viste, cada uno tiene su pensamiento y no se lo vas a cambiar nunca. Hay que jugarlo, pero moderadamente. Sí, tranquilo. No hay que enviciarse con un juego, es un juego.